... Sí, viendo la alegría de los chicos y ese murmullo que estábamos un poco desacostumbrados, pero ver la felicidad con que este gobierno está causando estas cosas que le hacen tan bien tanto a los padres como a los chicos. Y bueno, es un convenio con la legislatura, con el Ministerio de Educación y con el tren. Y vos ves el tren y el tren está preparado justamente para ellos, lo cual nos da mucha tranquilidad. Legisladora Recal, chicos de la línea sur también van a poder disfrutar de esta idea del gobierno. Sí, que principalmente arrancó, pensando principalmente en estos chicos que sabemos que no tienen mucha posibilidad de llegar a veces a lugares como la costa o como la cordillera en el caso de Bariloche. Así que bueno, muy contento de este convenio que ha firmado nuestro vicegobernador. Desde mi parte como la legisladora de la línea sur y como integrante del directorio del tren patagónico también muy orgullosa de poder ver este tren. Yo vivo en Jacobás y un lugar bien que vivió del tren. Vengo de familia de ferroviario, así que orgullo doble estar en la legislatura y que nuestro vicegobernador haya firmado este convenio con educación y con el tren patagónico para que todos los chicos de nuestra zona puedan disfrutar. Realmente muy contentas, creo que Susana, las dos acá acompañando al ministro. Y bueno, gracias a ustedes por estar acá también.